Las autoridades a cargo de resguardar a los turistas se refirieron al plan de seguridad con el que atenderán a los salvadoreños que vendrán a Guatemala en los próximos días con motivo del prolongado azueto que disfrutarán en aquel país por las fiestas agostinas. La tradición cerrada turística desde el día 26 ya tiene activación de caravanas. Esto significa que unidades de ICTUR bajan a las fronteras desde las horas de la mañana para poder tener un grupo de vehículos, camionetas, buses con turistas extranjeros salvadoreños y poderlos custodiar desde las fronteras de Valle Nuevo como también Pedro Alvarado y Antú hacia los lugares turísticos específicamente, la ciudad de Capital, la antigua Guatemala y parques temáticos de retableo. En su división de turismo contamos con 460 policías, pero también están involucradas todas las comisarías a nivel república, estamos los 40 mil policías que la Policía Nacional Civil cuenta y con institución del señor ministro, señor viceministro, señor director de la policía la edición de turismo está haciendo todo el esfuerzo con las unidades. INGUAC proyecta para este año un ingreso de 74 mil turistas salvadoreños ante ello autoridades salvadoreñas solicitan un buen trato y apoyo para sus compatriotas. Yo decía que cualquier turista necesita asistencia, seguridad y buen trato y eso Guatemala lo está ofreciendo con el plan de seguridad, con la asistencia que decía el señor de Proviar y decía el buen trato porque el salvadoreño que visita cualquier lugar bien tratado en la red social va a decir venga acá estamos, acá si se pasa bien, eso por una parte. Lo otro que decía es que veamos en el salvadoreño un amigo. Con el arribo de turistas salvadoreños se estima un ingreso del 26 de julio al 5 de agosto de más de 142 millones de quetzales. Los principales sitios turísticos de preferencia de los viajeros se encuentran en Retaluleu, Sololá, Chiquimula, Zacatepeques, Petén, la antigua Guatemala, Quetzaltenango y la ciudad capital.